Esta semana en 52 Rankings vamos a contarte de 8 youtubers que nos han demostrado que no son perfectas y que está bien ser una mujer real. Suena raro, pero a pesar de que el mundo de YouTube está lleno de apariencia, ellas decidieron ser honestas sobre su cuerpo y su vida y literalmente nos han enseñado sus defectos sin temor al que dirán. Si tienes algún complejo que te molesta demasiado, las historias de estas chicas te van a inspirar. ¿Estás listo para descubrir quiénes son? Comenzamos este conteo con Lulu99, que decidió mostrarse sin maquillaje frente a sus fans para dejarle ver a todo el mundo que su piel es la de una adolescente normal. Esto quiere decir que tiene espinillas, zonas rojas, acné y todo eso que nos empieza a salir cuando entramos en la pubertad. Lulu quiso revelarse tal y como es porque durante mucho tiempo se obsesionó con usar base para cubrirse la piel y dar una imagen perfecta. Sin embargo se dio cuenta de que no tenía por qué ser tan insegura, ya que todas las chicas de su edad pasan por lo mismo. El lugar número 7 es para Katy de What The Cheek, que hace poco compartió un video donde nos muestra todos los defectos de su cuerpo. Y la verdad no es que tenga muchísimos, pero quiso probarnos que no es esa mujer ideal que todos vemos en sus videos. Para empezar nos enseñó que sus brazos están un poco flácidos, que dependiendo de la postura su abdomen se ve más o menos plano y que tiene algo de celulitis en los muslos. Además que sus piernas están llenas de moretones, manchitas y cicatrices, como las de cualquier mujer que vive la vida intensamente. En el sexto lugar se encuentra Queen Buenrostro, que en un par de ocasiones ha abierto el corazón a sus chulos para mostrar que es mucho más real y vulnerable de lo que parece. La primera fue cuando reveló que durante varios meses usó peluca porque le quemaron el cabello en la estética a la que iba y le daba pena que sus fans la vieran así. La segunda ocasión fue cuando contó que a finales del año pasado tuvo una crisis de acné demasiado fuerte que hizo que empezara a usar muchísimo maquillaje para ocultar su verdadero aspecto. Esto le generó bastante inseguridad, pero gracias al amor de Lucas empezó a aceptarse tal y como es y aprendió que la perfección es algo que solo vive en nuestra mente. La posición número 5 es para Pau Tips, que cada que la vemos luce atlética, segura y prácticamente como una modelo. Sin embargo en 2017 nos reveló que toda esa imagen increíble que mostraba escondía un gran sufrimiento, ya que Pau padeció bulimia durante varios años. De hecho hace poco volvió a confesar que las críticas sobre su cuerpo y su imagen le siguen afectando muchísimo. Así que le pidió a la comunidad de YouTube que trataran de ser más compasivos y que no se olviden de que una persona es muchísimo más que un cuerpo perfecto. Ahora tenemos a la beauty blogger Paula Gonu, que a pesar de lucir guapísima en sus videos decidió revelarnos un secreto que oculta bajo su maquillaje. Se trata de un acné bastante intenso que ha tenido desde hace un año y que en ocasiones ha hecho que se deprima y se sienta muy mal, ya que es algo que no ha logrado vencer. De hecho mantuvo en secreto el problema hasta principios de 2019, cuando hizo un video donde mostró lo graves que han sido los brotes de su piel e incluso se desmaquilló frente a la cámara para que pudiéramos verla como es en realidad. Otra que padeció un problema similar fue Kika Nieto, que debido al estrés por el trabajo, la falta de sueño y los malos hábitos, tuvo un fuerte brote de acné que le duró bastantes meses y que afectó mucho su autoestima. Todos sus pinguis fueron testigos de esto aunque ninguno se dio cuenta, ya que Kika se maquillaba mucho antes de grabar y parecía que su cutis era perfecto. Sin embargo en un video finalmente decidió compartir la verdad y nos mostró el estado tan grave que llegó a tener y que ninguno de nosotros se hubiera imaginado. La segunda posición es para Lina, que el año pasado decidió confesarle a sus lináticos el peor de sus complejos. Se trata de una gran cantidad de cicatrices que tiene en la espalda, que fueron originadas por un acné muy severo que padeció desde la pubertad. Durante años Lina ocultó esta parte de su cuerpo e incluso sentía feo cuando se miraba al espejo, ya que pensaba que el resto de la gente la rechazaría por su apariencia. Afortunadamente logró superar este trauma y aprendió a aceptarse tal y como es. Tanto que decidió hacerlo público para inspirar a otras personas. El primer lugar de este conteo es para la dominicana Quilladamente, que es el mejor ejemplo de que la imperfección es lo más perfecto que existe. Su figura es rellenita, no tiene los rasgos típicos de la mujer ideal y pese a ello logra proyectar una seguridad que ya quisieran muchas modelos. Prácticamente todo su contenido se basa en inspirar a la gente a que se ame a sí misma. Aunque esta fue una lección que aquilladamente le costó bastante aprender, ya que debido al bullying que le hacían cuando iba a la escuela intentó suicidarse tres veces. Afortunadamente pudo superar ese momento de su vida para convertirse en la inspiración de millones. ¿Te gustó? Pues dinos en los comentarios cuál de estas youtubers imperfectas te inspiró más. Y si conoces alguna otra que se nos haya pasado mencionar, también dinos aquí abajo para hablar de ella en otra ocasión. Y ya sabes, no olvides suscribirte a Elliot Channel para conocer cada uno de nuestros 52 rankings. Con este van 32. ¡Suscríbete al canal!